Muy buenas tardes a todo el país, transmisión en vivo, desde la ciudad de Abancay, nos hemos trasladado hasta la región Apurímac. El presidente de la república ha llegado hasta este lugar, podemos apreciar, viene recorriendo ya el área de ingreso de la Villa Esalud Apurímac. En este lugar se vienen ejecutando ya los últimos detalles para que dentro de poco se pueda contar con cincuenta camas hospitalarias para pacientes leves y moderados, exclusivamente pacientes con covid diecinueve. Esta Villa Esalud Apurímac colinda con el hospital dos de Apurímac, queda aquí en la ciudad de Abancay, en esta área que estaba destinada al estacionamiento, es donde se ha condicionado la Villa Esalud Apurímac. Es un hospital temporal para la atención exclusiva de pacientes leves y moderados que hayan dado positivo a las pruebas, tanto prueba molecular como prueba rápida de covid diecinueve. El presidente de la república cumple con los protocolos de bioseguridad, está procediendo a desinfectarse y en este momento supervisa ya el abastecimiento que se ha venido realizando en los últimos días en esta área destinada a la farmacia, donde se puede apreciar los medicamentos, los kits que se entregan, que están destinados a la atención inmediata de los pacientes con covid diecinueve que lleguen a la Villa Esalud Apurímac. Aquí vemos entonces parte de los medicamentos que se van a utilizar una vez que se inicie la atención ya en los próximos días, se espera que se inicie la atención en esta Villa Esalud Apurímac. Aquí también están los los kits para la atención inmediata, estos kits que cuentan con la acitromicina, la ivermectina, el paracetamol, la dexametasona. El presidente de la república ha llegado en compañía del ministro de transportes y comunicaciones como parte de una jornada visita que realiza aquí a la región Apurímac. Hay que señalar que a tempranas horas el jefe de estado también ha estado en la región Cusco, se ha trasladado hasta Quillabamba y podemos ver ya los ambientes que están implementados aquí las camas hospitalarias para pacientes leves y moderados. Solo falta algunos detalles, acondicionamiento para que dentro de poco ya se pueda dar inicio a la atención de los pacientes con sintomatología leve y moderada. Aquí podemos apreciar algunas de las camas. Esta área cuenta con diez camas hospitalarias. En los últimos días, cada cama contará con su respectivo concentrador de oxígeno para que el paciente que necesita tratamiento de oxigenoterapia pueda ser asistido a través de los concentradores que, según nos señalas, llegarán en los próximos días. Parte del esfuerzo que viene desarrollando Esalud y que hemos podido apreciar en las últimas semanas que en distintas zonas del país que se han visto golpeadas por el COVID diecinueve es que se ha destinado un presupuesto extraordinario para el acondicionamiento de estos hospitales temporales. Cada sala de diez camas cuenta con sus respectivos servicios higiénicos. Estamos apreciando estos momentos que el presidente de la república está constatando y como él lo señaló a tempranas horas en Quillabamba, en la región Cusco, parte de su visita también es coordinar y ver el avance de las obras, la implementación, con el equipamiento para que se cumpla con los plazos de entrega. Dialoga el presidente de la república con los encargados de salud de esta zona del país. También está presente el viceministro de salud en esta visita de coordinación de inspección de los avances de obras. En estos momentos ha entrado, ha ingresado a un ambiente donde se encuentran los equipos de protección personal, el vestuario que tienen que usar completamente esterilizado, el personal médico. Parte de la estrategia de salud apunta a una vez que se concluye la instalación y el equipamiento a la contratación del personal médico. Nos referimos a los médicos que estarán a cargo de las atenciones, las enfermeras, los laboratoristas, el personal técnico, exclusivamente para la atención en los hospitales temporales, en las villas de salud, como esta. No significa que se traslade personal médico del hospital contiguo para que atienda acá, sino que se procede a la atención con personal contratado exclusivamente para brindar el servicio y asistir a los pacientes en las vías de salud. Aquí, por ejemplo, se hace una simulación de cómo es el proceso de atención en estas vías de salud con el equipamiento que ya ha llegado. Vamos a escuchar parte de la explicación que se hace al presidente de la república. A través del uso del oxímetro y también estos equipos especiales, el monitor de funciones, se va a poder ver el nivel de saturación de oxígeno del presidente de la república en este momento. Una parte de la demostración del funcionamiento de estos equipos que ya han llegado y en los próximos días continuarán llegando para que culmine la implementación en esta vía de salud a Puriva. ¿Cuál es mi frecuencia? ¿Cuál es mi frecuencia? ¿Cuál es mi frecuencia? ¿Cuánto? ¿Y saca también la presión arterial? Romero, ¿cómo le pide usted? Presidente, mira al frente. ¿Dónde está? Acá, acá, acá está bien. Ahí, presidente. Ahí, presidente, muy bien. Ya hemos hecho el respectivo análisis de la condición del jefe de Estado. Esto muestra del funcionamiento de estos equipos que ya han llegado a la vía de salud, a Purímac, y que pronto estarán al servicio de los pacientes que lo requieran, pacientes exclusivos que hayan dado positivo al COVID-19. Pacientes con sintomatología leve y moderada. 50 camas, entonces, se van a implementar, culminar la implementación en este lugar, en esta villa de salud, a Purímac. Aparte, entonces, de la visita que realiza el presidente de la República, quien también ha llegado hasta Abancay, en breve estará visitando el nuevo laboratorio de procesamiento de pruebas moleculares, que ya se encuentra listo, en la ciudad de Abancay, y que ha estado a cargo de la Dirección Regional de Salud, la direza, a Purímac, a cargo de la implementación y la constante monitoreo y seguimiento que ha dado el INS, el Instituto Nacional de Salud, para que se cumpla con todos los protocolos necesarios. A ese lugar se va a trasladar luego el presidente de la República, el nuevo laboratorio para procesamiento de pruebas moleculares, con el cual ya serían 18 laboratorios para procesamiento de pruebas moleculares, con los que se contaría actualmente en nuestro país. Eso se verá ya en los próximos minutos. Mientras tanto, el jefe de Estado continúa recorriendo los distintos ambientes de la vía. Salud a Purímac. Aquí podemos apreciar que ya han llegado algunos balones de oxígeno. Este ambiente contará con balones de oxígeno, según nos precisan, de 10 metros cúbicos. Y también se va a contar en otros ambientes con... Vemos también los conductos de ventilación, muy importante, teniendo en cuenta que entre las recomendaciones de bioseguridad se precisa que es importante que fluya el continuo oxígeno y aire en los distintos ambientes. Entonces, parte de los protocolos de bioseguridad y que seguramente se vienen supervisando continuamente. Continúa entonces el jefe de Estado recorriendo los distintos ambientes de la vía. Que saluda a Purímac, que se espera que dentro de pocos días ya puede estar recibiendo a los pacientes con COVID-19. Damos cuenta entonces que uno de los objetivos por parte del Ejecutivo a través de estas visitas inopinadas e inspecciones es que se cumpla con las fechas de entrega, que se cumpla con los plazos. Y forma parte también de todo este esfuerzo conjunto que hace el Salud, el Minza, el Ejecutivo para mejorar la respuesta hospitalaria ante el creciente número de casos. Y es que Abancay es la zona más afectada de la región a Purímac y era necesario ampliar la oferta hospitalaria. Por ello es que se destinó este recurso extraordinario para que E-Salud pueda implementar lo antes posible en tiempo récord esta vía, E-Salud a Purímac y que se espera que dentro de pocos días ya se inicie la atención. El jefe de Estado dialoga con los trabajadores que han estado a cargo de el levantamiento de toda esta infraestructura, los obreros que aún continúan ultimando los detalles en la vía de salud a Purímac, aquí en la ciudad de Abancay. Con estas imágenes de la visita de inspección que ha hecho el jefe de Estado culmina esa transmisión desde la ciudad de Abancay. Adelante con la programación habitual de TV Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!